Anteriormente en 4.11, esta es tu última misión. Lo que debes hacer no lo hemos hecho antes, suplantación digital. No nos engañemos, tú sabes que esto es una adicción. Esto lo hago por ti. Porque tengo que estar 100% segura que sea él el que va a hacer la transferencia. Buenas tardes señor Duque, le habla Marcela Valencia del Banco Nacional. Yo le entiendo lo que me está diciendo, pero por favor no me agradeces otra vez que no me interesa, no me moleste. Buenas tardes señor Duque, habla con Daniela Cáceres, su asesora del Banco Nacional. ¿Cómo está? Buenos días Daniela. Señor Duque, lo llamo debido a la solicitud de transferencia que realizó el día de ayer. Como es una suma significativa de dinero, debemos confirmar su identidad para poder aprobar dicha solicitud. Está bien, perfecto. Para hacerlo de responder las preguntas que contestó al realizar la apertura de su cuenta de ahorros, le recuerdo que esa llamada va a ser grabada o monitoreada para casos de calidad. Muy bien. ¿Cómo se llama su amigo de la infancia? Manuel. ¿Qué oficio realizaba su abuelo paterno? Abogado. ¿Cuál fue el nombre de su primera mascota? Mami. Por último señor Duque, por favor digiten en su celular el número de la clave de seguridad de su cuenta. Bueno señor Duque, eso era todo. Pronto le estaremos avisando si su solicitud ha sido aprobada. Muchas gracias por su cooperación. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.